Música Como saben, el próximo domingo es el Día Internacional de Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y con ese motivo hemos querido poner en valor el esfuerzo que se está haciendo por parte de los servicios de las policías locales y también de todos los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Aquí hemos asistido a una demostración práctica de un curso que ha puesto en marcha la Academia de Policía para formar especialmente a los policías locales en la lucha contra la violencia de género. Este es un curso pionero, como nos explicaban, que se puso en marcha ya el año pasado. Este año es la segunda edición donde participan policías locales de distintos municipios de la Comunidad de Madrid y estos cursos que damos aquí hemos formado, me decía el director de la Academia, 1.500 policías en estos últimos cuatro años específicamente en lucha contra la violencia de género, sino que es muy importante también que todo el mundo se conciencie que tiene que colaborar y como hemos visto en este simulacro hay dos cosas que son muy importantes. Uno, tener claro que tiene que haber tolerancia cero contra la violencia de género y segundo, que es muy importante que las víctimas sepan que pueden denunciar, que pueden acudir a los servicios sociales, a la policía, a los distintos organismos de la administración pública que les van a atender, les van a ayudar y les van a proteger frente a esa situación. Vamos a hacerlo por la tienda, ¿vale? Buenas, si colaboramos vamos a terminar antes. Iría, ¿estás a punto de decirles que no ha pasado nada, joder?